Lleguito, papito, del larguito, contento, ah, contento, ah, saludando, ah, buenos días a todos, besitos en el cutis para todo el mundo, y a las 7, ah, vienes con eso, oh, viene con análisis bueno y esta mañana estuvo bien, ah, contentito, contentito con Yamin Camacho Queen que está, mire, viene por ahí representándonos bien chévere como corresponde, el bonito contento, esta mañana fui a buscarlo tempranito, y dice, oye Leo, hacía calor anoche, de verdad, tenía calor, y me dijo, bueno, por acá en la Ponce León está caliente anoche, pero, pero, ¿dormiste bien? Siempre duerme bien, te he condenado, se la sabe en cantidad, oye, el monito de Santurce, es mi amigo, mi amigo, es mi pana, es mi pana, yo no puedo hacer este programa sin él, venimos discutiendo en la guagua, los distintos asuntos que se están discutiendo en la campaña, le encanta la política, bueno, así fue que empezó esta cosa cuando yo lo conocí, me dijo Leo, a mí me gusta el análisis político, pero chico, la gente no te va a entender, me dijo, bueno, pájaro, pájaro, para eso estás tú, para que interprete y, ¿verdad? Me traduzca y la gente, y dice, oye, ¿verdad es? Pues vamos para encima, y nos ha ido excelente, la gente me pregunta por él, donde quiera que voy, cómo está el monito, dónde está el monito, qué le pasa al monito, olvídese de eso, y yo contento en esta etapa de mi vida, ¿verdad? Haciendo cosas nuevas, cosas que jamás pensé hacer, por lo menos en público, ¿verdad? Estar aquí, pasándola bien, yo la paso bien con ustedes, ¿ustedes la pasan bien conmigo? Digo, y con el monito, por supuesto. Mire, hay gente que me dice, Leo, yo me levanto a las seis, yo no me levantaba a las seis, ni siquiera cuando iba para el trabajo, y ahora me levanto a las seis. Algunos me dicen, ni me levanto de la cama, prendo el televisor, paquete, ahí, o te escucho a través de la radio, y bien chévere. Pues mire, yo contento con eso, y privilegiado, por supuesto. Como siempre, les doy el número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer. Si usted o alguna persona que usted conoce, tiene una situación de violencia doméstica, este es el número a llamar. Este número puede salvar vidas. De hecho, ayer asesinaron a otra mujer en Puerto Rico. Es una tragedia. 787-722-2977. 722-2977. El otro número que siempre doy es el de Narcóticos Anónimos. Si usted conoce a alguien que tiene la terrible enfermedad de dependencia a drogas, aquí hay personas que superaron esa enfermedad y que de manera gratuita pueden ayudarle a salir de esa situación. 787-763-5919. Gratuito. 763-5919. ¿Y quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? Esa es otra cosa que me dice en la calle. Leo, Luma, Lumita, Lumera. Mira, se me fue la luz tardía y tú defiendes a Luma. Mira, yo no defiendo a Luma, nada. Yo le describo aquí lo que está pasando. Porque es que esto es terrible. Porque hay gente que le quiere imponer a uno criterios y cosas. Pues yo pienso lo que pienso y cada cual piensa lo que piensa. Es una pelea porque los seres humanos queremos que otra gente piense igual que como piensa uno. Así le pasa a los dictadores, ¿sabes? Eso es lo mismo que ocurre con Daniel Ertega en Nicaragua, con Maduro en Venezuela, con Putin en Rusia. Estos pájaros obligan a la gente a pensar y esclavizarlo. No una esclavitud, por lo menos en nuestro sistema. No es una esclavitud donde te amarran o donde te mueven físicamente. Quieren controlar tu pensamiento. Es una nueva modalidad en el mundo moderno de esclavizarte. No es físico, es mental. Conducirte mentalmente porque te podrían obligar a hacer algo físicamente, pero eso ya no se reconoce como válido. Entonces los seres humanos nos hemos inventado una nueva modalidad donde controlamos la mente y si controlamos la mente se va a conducir como queremos. Al final de cuentas, así era la esclavitud o no. Te obligaban a hacer algo y si yo controlo la mente del pájaro o la pájara, va a hacer lo que yo quiero y es una manera mucho más sofisticada de lograr lo mismo que se lograba antes. Miren, me pongo medio filosófico tempranito. Hoy miércoles a las seis y media de la mañana debe estar por aquí el buen amigo Orvin Valentín del Movimiento Victoria Ciudadana. Siempre invitamos a Orvin para que nos plantee la visión de Victoria Ciudadana, una persona que respetamos mucho. A mi juicio, uno de los valores más importantes, junto a Nairma Rivera Alacén, que tiene ese movimiento o partido político. De igual manera, debe estar por aquí a las siete y media. Roxana Soto Aguilu, la abogada motorizada, candidata ya oficial del PNP al Senado por acumulación. De hecho, ya los partidos políticos hicieron el sorteo de los candidatos por acumulación en qué pueblos o distritos acumulan. Y son por pareja, ¿verdad? Pulano de la Cámara y Sultano del Senado acumulan ambos en determinados distritos. Todavía no tengo el desglose de los mismos. No sé si a lo largo del programa los tenga. De hecho, el alcalde de Villalba, que estuvo con nosotros aquí ayer, Luis Javier Hernández, me dijo que ya el Partido Popular lo había hecho, pero que no lo había divulgado públicamente, esperando que los PNP también lo hicieran. Sí, porque los partidos miran dónde tienen aquellos subbloques para yo ponerle a fulano y Sultano. Sí, esto es como un deporte. No le advierto o le anticipo mi estrategia al otro porque me puede coger fuera de base, ¿verdad? Pero nada, ya veremos de los dos partidos y tendremos la oportunidad de comparar y ver los distritos, pero eso será más adelante. Probablemente para mañana, cuando debe estar Gabriel Aguiló con nosotros, Rodríguez Aguiló, ya tengamos el desglose y podamos discutirlo con él. Por lo pronto, pues, por anticiparles que ya se hizo. En caso de Luma, Lumita, Lumera, mire, a las 3 y 17 de la mañana, que ya yo estaba jorobando la pita, había 4,891 abonados sin energía. Eso es el 99.67 y a las 5 y 53, hace un ratito atrás, bajó a 2,249, siendo el 99.85% que tenía energía. Recuerde que son un millón y medio. De millón y medio que solo 2,249 no tengan, pues, ciertamente es impactante. No deja de ser un fastidio y una tragedia para quien no tiene luz. Yo estoy claro en eso porque siempre puede venir un pájaro, una pájaro. ¡Ay, leíto, le importa un pepino que 2,000 abonados! No es que me importe poco, es que cualquier sistema tiene fluctuaciones y siempre van a haber abonados en cualquier lugar del mundo. Que no van a tener energía por falla. Lo importante de eso es que se corrija a la brevedad posible. ¿Verdad? De eso es que se trata este sistema. Hoy viene filoteado, viene filoteado lo más lindo, viene lo más lindo. Hoy entras al sitio y las cosas y déjame ir para allá filoteado. ¿Verdad? Déjame ir para allá filoteado. No es que estoy buscando el chavo ni que voy a coger prestado, ¿sabes? Ya quisiera yo. Pero bueno. Bueno, vamos a la política, vamos a la política. Kamala Harris, Kamala Harris, la candidata del Partido Demócrata de los Estados Unidos a la presidencia. Ayer presentó en sociedad su compañero de papeleta. ¿Cómo se llama este pájaro? Tim Walsh. Es gobernador de Minnesota. Fue militar, maestro de escuela, coach en la escuela. De hecho, ganaron el campeonato siendo el dirigente. Como les dije, gobernador de Minnesota, y tuve la oportunidad de ver la actividad donde se presentaron ambos. Tengo que decirles que me impresionó sobremanera. Es un hombre sumamente sencillo, carismático, con una capacidad de comunicar de manera sencilla y elocuente, que incluso no tiene Kamala. Kamala, pues sabe lo que hay que decir, lo dice bien, pero yo creo que este hombre, y es mi apreciación, ¿verdad? No tiene que ser la de nadie más, es la mía. Y, ¿verdad? Uno después que lleva unos años en política, pues, ver a un candidato por primera vez, pues, uno identifica unos elementos que le parecen que son importantes o que puede destacar, positivos o negativos, pero en este caso, de hecho, antes de verlo en la actividad, estuve viendo fotos que ya se iban publicando de él. Y una que me llamó la atención, estaba con un marrano, con un puerquito al hombro, un puerquito, pero un puerquito de verdad, este, allá en su estado y su cosa. Es un hombre muy de pueblo, muy de pueblo, y tengo la impresión, es blanco, ¿por qué destaco esto? Porque al igual que Barack Obama, buscó un hombre blanco para ser su compañero de papeleta. Eso es muy importante en una sociedad que tiene diferentes vertientes de razas, de religiones, porque no tiene el mismo elemento homogénico que tiene la jurisdicción de Puerto Rico. Aquí hay tres millones de personas que más o menos tenemos los mismos elementos raciales, religiosos, entre conservador y liberal somos más o menos casi lo mismo. Allá no. Estamos hablando de 330 millones de habitantes en un continente con una diversidad tan amplia, gigantesca, donde usted tiene que escoger solo dos personas, dos, que representen la mayor cantidad de personas de ese conglomerado, porque usted gana con la mitad más uno de los votos en cada estado, porque cada estado donde usted gane envía al colegio electoral los votos que necesita. Sí, porque no se gana con el voto del pueblo popular, no es el que gane más votos del pueblo. Usted tiene que ganar cada estado con la mitad más uno para que envíen allá los delegados que van a votar por el candidato a presidente, pero sin meterme en ese revolucionario. Lo cierto es que me parece que es bien interesante porque estamos hablando de una mujer que nace en los Estados Unidos, pero que sus papás son inmigrantes de la India y de Jamaica. Estamos hablando de una candidata afroamericana, una mujer con una trayectoria liberal exitosa como fiscal, jefa de justicia, senadora de su estado, vicepresidente de los Estados Unidos. Y como les he dicho antes, cualquier tortejo no logra eso. Tiene que tener unos atributos excepcionales, ¿verdad? Porque si de ser 330 millones de habitantes, esta es la primera mujer que llega ahí. Y con esas características, pues mire, algo hay en el pote, ¿sabes? No es cualquier tontería, porque aquí yo escucho gente, no, ¿por qué tal cosa? Y minimizando, y yo, a la verdad, es que todo el que llegue ahí, no importa si es demócrata o republicano, tiene grandes atributos. Y yo sé que los partidos de oposición van a decir que no vale nada, porque así se trata esta cosa de la política. Ya he visto barbaridades. Dicen que es comunista. Ah, ¿de verdad que es comunista? No es comunista nada, es un embuste. Es un embuste. Pero pues hay que decir que es un salvaje y que quiere destruir a los Estados Unidos y todas esas cosas, ¿verdad? Yo entiendo todo eso. Mire, yo vengo de la política. Yo entiendo, diabolizar al oponente, diabolizarlo. Lo cierto es que comparando, entonces, del otro lado, ella escoge un hombre blanco, un hombre que representa otro sector de la población que se va a sentir identificada con el ticket, con la boleta, con los candidatos, con la papeleta. ¿Dónde estoy yo ahí? Es lo mismo, vamos a ponerlo del lado de Puerto Rico. Cuando usted mira los partidos políticos en Puerto Rico, tratan de escoger un candidato a gobernador o gobernadora o comisionado o comisionada que represente la mayoría del pueblo de Puerto Rico para lograr ese mitad más uno que usted necesita para ganar. Pero volviendo a Tim Walsh, me llamó enormemente la atención porque es bien vivaracho y tiene una capacidad de comunicar. Estoy loco por verlo con Vance, el candidato a vicepresidente de Donald Trump, a ver cómo se desempeñan en un debate y en los foros y en lo que se van a decir de aquí para abajo. Se van a decir perro muerto el uno y el otro. Así funciona la cosita. Vance va a decir que aquel no vale nada, el otro va a decir que el otro es un tráfara. Así es. Y el pueblo de los Estados Unidos tomará la determinación después. Pues pienso, esto es un pienso mío, creo que le añade a la papeleta a Kamala Harris. Ciertamente le añade y le da cierta mística a la candidatura y alegría. Yo noté algo bien interesante. Yo noto la gente del Partido Republicano con fuerza en las actividades, pero no necesariamente contento. Esta es mi apreciación. Mire, no tiene que coincidir conmigo, bendito sea. O sea, los noto con fuerza, con ganas de pelear, pero no los noto contentos. Sin embargo, cuando veo los rostros de la gente en las campañas, particularmente anoche o ayer tarde, de Kamala y Tim, cuando veo eso, veo gente alegre. Míralo, a lo mejor ustedes tienen otra apreciación o a lo mejor coinciden conmigo. Los de Trump son como él, fuertes, aguerridos. Vamos a pelear porque aquí está el bebé. Pero se me parece a algunos líderes independentistas en Puerto Rico que siempre están amalgados. Como amalgados. Vamos a pelear porque aquí los yanquis y qué sé yo qué. Siempre viven amalgados, gente que ni se ríe. Sin embargo, veo a la gente que está con Kamala y con Walsh, los veo alegres, entusiastas, contentos. Muy parecidos a lo que logró Barack Obama en el 2008 cuando ocurrió en la primera ocasión. Había una novedad. Había algo nuevo. Había algo distinto. Y eso de ordinario, no siempre, crea en los partidos políticos efervescencia. Una nueva cosa que tenemos aquí, que no es lo mismo que teníamos, ni es lo que esperábamos. Porque hay que recordar que vienen de la candidatura de Biden, de una persona que ya era evidente su deterioro. Bendito. Y no era culpa de él. La vida es como es y uno se va deteriorando con el paso de los años irremediablemente. Unos más, unos menos. Pero resulta que él no estaba corriendo para dirigir el equipo de plasticina de un centro comunal. Estaba corriendo para ser presidente, o estaba corriendo para ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y se requiere la mayor capacidad y habilidades posibles para un desempeño de un trabajo que... Mire, de un trabajo que una determinación puede acabar la existencia humana. Imagínese usted, no estoy exagerando, no estoy exagerando. Esa es la persona que tiene que tomar la decisión final sobre si se entra a una guerra nuclear. ¡Casi nada, verdad! ¡Casi nada! Si Putin dispara cuatro tiros allá, o los chinos, quien rayo sea, y hay que contestarle. Hay que determinar si es con armas convencionales o con armas de exterminio total. Sí, porque hay bombas nucleares en el mundo. Mire qué cosita, mire qué cosita. Así que no es meramente dar discurso de bobería o que suenen bonitos. Es que una vez se siente en esa silla, en la Casa Blanca, las determinaciones... Ninguna es una determinación fácil. Ninguna es una determinación que el pueblo la va a tomar unánime. ¡Ay, qué bueno! Unánimemente creemos en ella. Porque incluso al interior de las colectividades hay diferencias sobre las determinaciones gubernamentales. ¿O no? ¿O es unánime cuando el PNP toma una decisión? Claro que no. Ni es el Partido Popular. Así que, bueno, ahí estamos. Pero nada, ya veremos las distintas actividades. Ellos siguen por ahí abajo de rally, al igual que los republicanos. La cosa está caliente. Son 90 días hoy. 90 días para las elecciones. Esto está allá al lado. Mire, para ir a echar el botito. O los botitos, porque uno vota por un montón de lagartos y lagartijas ahí para distintas posiciones, ¿verdad? Gobernador, comisionado, alcalde, legisladores, cámaras y senado. Unos por distrito, unos por acumulación. Los alcaldes también se escogen legisladores municipales. Hay una papeleta para votar o por Donald Trump o por Kamala Harris. Y es otra papeletita que vamos a tener nosotros ahí. Y va a estar la de plebiscito. Imagínese usted, papeleta. Lo único que me preocupa de eso, por la fila, es las contralladas máquinas esas. De demonium, demonium. Dominium dicen que se llama, pero yo le pongo demonium. Sí, porque es que, mire, usted pasa una papeleta suavecito. Estamos procesándola. Estamos leyendo. Si usted mira la pantallita, estamos leyendo la papeleta. Papeleta adjudicada. Y tiene que esperar que le diga, listo para otra papeleta. Y mete la otra papeleta suavecito. Y el mismo proceso en cada una de las papeletas por cada elector que llega al colegio. Mire, a rayos. No es fácil. Entonces, uno en la fila allí esperando, mirando al cielo, mirando al otro allí a ver qué pasa. Vamos a ver, cuando se mejore ese proceso como corresponde. Mire, en estos días yo les he estado hablando sobre lo SOSA, que es esta campaña. Y tiendo a pensar que de aquí en adelante van a ser así. Ya no por pandemias, ni por terremotos, ni por cualquier evento de la naturaleza. Sino porque las redes sociales definitivamente cambiaron esto. Mire, en los tiempos míos, había que hacer, como les he dicho, una conferencia de prensa para enviar la cosa. Y que por la tarde salieran los noticieros. Y que alguna estación de radio, pues, le diera seguimiento durante el día. Ya no. Usted escribe en las redes sociales cualquier mensaje. Y los medios de comunicación lo toman de ahí. Y lo tienen que tomar de ahí porque de otra manera se masifica o se va a virar, como usted le quiera decir, entre la masa de la población y los medios se quedaron atrás. Mire cómo Biden renunció a través de la cuenta X y escribió allí que se iba y ya está. Y todos los medios de la nación a reportarlo. Que de hecho, el que popularizó esta cosa fue Donald Trump. Que hay que reconocerlo. Por lo tanto, los políticos ya no tienen que estar convocando. Las convocan, por supuesto, pero dramáticamente menos de lo que era antes. Se comunican. Miren el celular. Pueden estar en pantalones cortos y en chancletas en la playa. Escriben ahí y lo envían por ahí para abajo. Y de ahí lo toman los medios de comunicación. Y por ahí se va la cosa. Por ahí se va la cosa. Así que se acabaron aquellos tiempos de conferencias de prensa a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde. Porque los políticos, y muy eficientemente, toman conocimiento y usan herramientas que yo no tenía cuando era candidato. En el 16, cuando corrí para el alcalde, había, pero no con la fuerza que soy. No, jamás, jamás. Hoy es dramático el impacto de las redes sociales en los medios de comunicación y particularmente en la política. Así que se acabaron aquellas actividades. Pero como quiera, hay un elemento que sigue igual. Los políticos vagos y los políticos que trabajan. Porque los políticos que están en las redes sociales enviando comunicaciones, produciendo información, legislación, ideas, propuestas, iniciativas o fiscalización, siguen siendo tan reducidos como entonces. Entonces, la mayoría, callado, mire, se acaba ya el cuatrienio. Y la mayor parte de los legisladores, de todos los partidos, yo no los escucho. No sé cuál es el tono de voz. No sé. Nunca los escuché. Y se acabó el cuatrienio. No fueron a ningún programa de radio, de televisión. No enviaron un comunicado. No tienen redes sociales. Ah, que felicitan a fulano en el cumpleaños, que se murió Zutano y le dan el pésame. Pero ninguna cosa importante en términos de gobierno, ¿no? No que esas cosas no sean importantes, pero jamás se compara para los que fueron electos y por lo cual se le pagan. Mire, qué mucho vago hay en política. Qué mucho vago hay. Es dramático, ¿sabes? A mí me gustaría que los medios de comunicación que tienen tanta influencia y recursos para evaluar a los políticos, los evaluaran no por la legislación que radican. Eso ya les he dicho que eso no es. ¿Qué elementos han propuesto, dónde han discutido y cuál ha sido su nivel de participación gubernamental y político? Vamos a ver, vamos a ver si creamos una serie de elementos que nos ayuden a medir esos criterios, que sean objetivos, no, que no sea por partido. Ah, porque aquí está el partido, no tiene que ver con partido, tiene que ver con personas. Hay vagos en todos los partidos y hay trabajadores en todos los partidos. Así funciona la cosita, ¿verdad? Así funciona la cosita. Pero voten por mí, chanita gobernadora. Todo el mundo quiere estar en la posición y todo el mundo quiere estar en la gusanga. Ya mismo debe estar por ahí Orvin Valentín, como le señalé, y a las siete y media, Roxana Soto Aguiló en este asunto. Se ha polarizado esto en los Estados Unidos, en Puerto Rico, y creo que muchísimas jurisdicciones también. Y mire, aquí lo único que se está discutiendo es Juan Dalmao y el comunismo. Es lo único que se está discutiendo. Llevamos varias semanas bregando con el comunismo y con Juan Dalmao. Yo no estoy diciendo que Juan Dalmao es comunista, aunque alguna gente se lo dice. De lo que estoy hablando es que se ha reducido a eso. Y quiero hablar con Orvin Valentín hacia dónde se diría esta campaña, porque no veo nada más discutiendo en este asunto. Pero mire, es de los temas que queremos hablar. Hay muchos temas todavía. No se vayan, llévatela, chero. Mi amigo Orvin Valentín. Orvin, saludo, ¿cómo tú estás? Saludo, Leo. Siempre un gusto estar aquí contigo. Y un gusto también saludar a tu audiencia, que a veces no me quieren mucho. Yo leo los comentarios. Pero agradezco la oportunidad de que escuchen a uno, aunque no compartamos lo que pensamos. Mira, Orvin, Orvin, mira, yo estoy pago. Yo estoy pago. Y yo invito aquí gente que yo respeto. Puedo tener las diferencias que sean. Pero creo que es mi obligación que haya la mayor exposición de todos los sectores para que haya un voto informado en noviembre. Y en noviembre el pueblo es el que escoge. Que saque más votos ganas del partido que sea. Esa es la democracia. Esto no es aquel y aquel. Y yo te invito aquí porque yo te respeto. Y tengo diferencias contigo ideológicas o políticas, pero sé que eres un hombre serio, íntegro, y que quieres lo mejor para Puerto Rico. Desde tu punto de vista, igual que yo tengo el mío, de hacer. Y eso, yo vengo aquí precisamente porque te respeto a ti también. Y me gusta este espacio donde uno puede intercambiar opiniones con respeto. Y la gente escucha. Y ya, y ya. Y el que se sienta ansioso, que se beba un fe de lagartijo culeto y en 24 horas está tranquilo, ¿tú sabes? Y para afuera. Mira, Orvin, yo ahorita hablaba de cómo yo veo esta campaña que ya los candidatos no hacen conferencias de prensa como en antaño, pero es que las redes sociales obviamente han venido a revolucionar todo esto. Pero en las últimas semanas, Orvin, yo he visto que la campaña se ha centrado en Juan Dalmau, tanto del PNP como del Partido Popular, a botellazo limpio con él. Y no es para menos. Juan Dalmau tuvo un desempeño dramático, inesperado en la pasada campaña y ahora con la posibilidad de obtener votos de otro partido como es Victoria Ciudadana, pues hay un potencial enorme. Hay personas que han planteado que podría llegar segundo en la campaña. Digo, él aspira a llegar primero, ¿verdad? Porque cada candidato, pero si lograra llegar segundo, eso es una cosa dramática. Pues cambia el panorama político en Puerto Rico. Y veo que los ataques ahora se centran específicamente en lo que ocurrió en Venezuela. ¿Tú entiendes que los ataques de los cuales ha sido Beto en las últimas semanas, y creo que van a seguir, tendrá efecto negativo? ¿Cómo tú lo ves? Mira, yo no sé. Yo también he visto que ha sido... Sabía que iba a haber mucho ataque a la alianza, pero ha sido... Bueno, hay gente que dice, there's no such thing as bad press. Exacto. Como quiera que se diga. Bueno o mala prensa. Pero llevamos dos semanas hablando de lo mismo. Y yo, en los paneles y en los espacios políticos en los que participo, a veces, pues, queremos hablar de otros temas, educación, situaciones. Y no hay break. Y todo gira en torno a lo que está pasando en Venezuela. Ya. Yo creo que es importante. Es importante que nosotros, en un país hermano, es importante que lo discutamos. Es una situación de una crisis de la democracia, que es importante que se discuta también. Pero no podemos enfocarnos únicamente en eso, porque quedan 90 días para las elecciones y todavía aquí no se han discutido propuestas, no se han evaluado, ¿verdad? A los candidatos. Así que, no sé, eso puede ser bueno para la campaña de Dalmau y para la alianza, porque se está hablando de él todo el tiempo. Pero definitivamente el PNP y el PPD que ven a Dalmau como una amenaza a la alianza, pues, van a enfilar todos los cañones hacia él en todos los temas que vengan de aquí a noviembre. Yo creo, Orvin, que lo más que puede permitirle ese tipo de ataque a la oposición de Dalmau es el historial que tiene Dalmau de colaboración y de participación en eventos en Venezuela con la revolución bolivariana y con Maduro. La senadora del PIB también ha estado allá. Ese vínculo, pues, ahora es fácil decir, ah, pero ese que ustedes dicen ahora que es antidemocrático y dictador era el que ustedes favorecían. Y yo creo que ahí ha faltado una explicación clara y contundente y marcar un paso de que yo no favorezco eso. Digo, no sé si llegar al punto de decir que es un dictador, como dicen algunos, pero uno ver países que tienen gobiernos de izquierda poderosos, importantes en Latinoamérica, como Brasil, Chile y Colombia, hacer un planteamiento fuerte. Boric de Chile ha dicho, están apresando y están reprimiendo a la población. Son planteamientos muy duros, Orvin. Y eso es importante, que son partidos o países que podríamos decir que están políticamente o ideológicamente alineados con Venezuela y aún así están denunciando y exigiendo transparencia, que se divulguen las actas, que haya un proceso ordenado y que se respete la democracia. Y eso, pues, yo comparto también esa misma visión de lo que le están exigiendo a él. No me voy ni a aventurar a tratar de explicar la posición de Dalmau. Yo creo que él ha ido a algunos medios y ha explicado su posición. Ha exigido, ha denunciado también, más o menos por esa misma línea, de que tiene que haber transparencia en los procesos, de que Venezuela, como país, en cuanto al sistema electoral, falló en que no fuera tan transparente ni permitir mayores garantías o mayores participación de observadores. Pero ciertamente, pues, eso sí va a ser ataque, va a ser razón de ataque. Y también hay mucha desinformación. Yo sé que hay, como lo que tú planteas, hay unas preguntas que a lo mejor hay unas exigencias de que haya una respuesta. Pero también hay mucha gente que está cambiando argumentos, trayendo cosas que no son correctas. Y, pues, eso yo creo que es parte de tirarle tierra a Dalmau y, por lo menos, es lo que a mí me afecta o me atañe a la alianza como tal. Y a eso, yo creo que la responsabilidad de los electores, de estar informado de esas preocupaciones que tienen, pues, mira, mantenerse informado, orientado, ir a las plataformas de los candidatos para conocer sus propuestas y lo que piensan, en lugar de... hay mucha desinformación también en las redes. Dalmau es un gallo jugado. Lleva tiempo en la política, fue candidato en el 2012, en el 2020, y ahora por tercera ocasión. A mí me parece, habiendo participado por mucho tiempo en el proceso político, cuando uno va a ser candidato, uno tiene que amarrar bien su base política. Y hay unos dogmas y unas reglas ahí para eso. Jennifer González le hablaba a una base de su partido para amarrarla. De igual manera, Jesús Manuel y Juan Dalmau, de igual manera. Pero una vez ya tú eres candidato oficial, tú tienes que abrir el naso. Entonces vas a ir a buscar un elector que no necesariamente coincida contigo, pero que pueda en este punto votar por ti. No porque está amarrado a la colectividad, sino por la persona o porque está molesto con otro partido. Y yo creo que Juan viene de un partido que siempre se amarraba a su estructura y no iba a buscar voto afuera. Algo así como Julio Muriente. Somos independentistas, aquí estamos con Maduro y el que no quiera porque se tire por el barranco. Él fue a buscar otro voto y lo logró la vez pasada. ¿Qué aspira él? A superar ese voto. Por tanto, tiene que abrirse más. ¿Y qué dice? Lo que dijo la vez pasada. Sí, yo soy independentista, pero no viene la independencia cuando yo gane. Y está hablando. Bueno, es la primera vez que yo escucho a un candidato independentista y que la prensa le da mucha importancia y resonancia con lo que planteó ayer sobre coger el Departamento de Seguridad y desmantelarlo y explicó por qué él entiende que debe hacer eso. Ya Dalmau está entrando en cosas que de ordinario se le adjudicaban en la campaña política a los partidos grandes y la propia prensa lo está buscando. Así que en medida lo está logrando. Y yo, fíjate, eso es algo que respeto de Dalmau y del Partido Independentista en cuanto a la alianza. Porque como tú dices, ya al ser un candidato, aspira a ampliar el naso, tiene que recoger votos diversos. Pero en este caso se le añade la complejidad de que él está siendo candidato a una alianza. Y tiene que respetar también que en Victoria Ciudadana, que es la otra parte de la alianza, no todo el mundo comparte todos los ideales. Como Julio Muriente, que es candidato allá. Como Julio Muriente, exacto. Incluso, como yo, que soy una persona que no necesariamente tengo las mismas ideologías económicas o políticas que mucha gente en el PIB, o incluso de Victoria Ciudadana. Así que yo aplaudo el hecho de que él está utilizando un discurso de apertura, un discurso amplio, que no excluye a personas... Aunque yo tenga diferencias con Dalmau, yo no me siento excluido en el discurso que él está llevando hasta ahora. Así que, y eso, pues yo creo que mucha gente también lo está notando, por eso es que ha tenido tanta recepción de los medios, de gente... Aunque sea por curiosidad, mucha gente está hablando de la campaña y está hablando de Juan Dalmau. Bueno, Orvin, cuando yo miro... Yo me tengo que preparar para este programa todos los días y tengo que estar pendiente a los medios todo el tiempo. Yo veo cuantitativamente más exposición de Dalmau que de Jesús Manuel. Eso es dramático. Bueno, yo te digo que llevamos dos semanas... Yo voy a televisión varias veces a la semana y llevamos hablando de lo mismo, de dos semanas corridas y Dalmau es tema de conversación todos los días en la semana. Ya tú sabes lo que te vas a preguntar. No, yo llego y ya yo sé... Si no me preguntan de algo de esto, está raro. Y de Jesús Manuel, a veces pasa el programa completo y no se menciona nada de Jesús Manuel. O sea, definitivamente, y por eso es que siguen aumentando los ataques y del PPD van a seguir y van a seguir también la transversación de la información porque la alianza y Juan Dalmau es una amenaza real, particularmente para el PPD. Y yo lo entiendo igual. Lo entiendo igual porque si no, no habría por qué prestarle tanta atención. Sería ridículo tú dedicarle tiempo a alguien que tú entiendes que va a llegar tercero irremediablemente y no inscrito, como le pasaba al PIP por muchísimas instancias. En el caso de Jennifer González, Jennifer adoptó una postura muy normal de alguien que gana una primaria que ve a su oposición del Partido Popular histórica en pedazos porque el Partido Popular ve a todo el mundo cayéndole encima, populares y PNP a Juan Dalmau. Pues entonces yo me repliego y estoy un poco fuera y entro cuando sea estrictamente necesario. ¿Lo ves así? Creo que eso es lo que está haciendo, pero también creo que es peligroso. Porque, como estamos diciendo, mucha atención a Juan Dalmau. Dalmau ha estado trayendo propuestas de oro que cada dos semanas o cada semana toca un tema diferente. Y Jennifer, yo creo que ha sido una gran ausente en la discusión de temas importantes, particularmente de Luma en su campaña primarista. Fue bien agresivo atacando a Luma. Y no hemos vuelto a escuchar nada después de la primaria. Y ya es hora de que los candidatos vengan con propuestas y que los discutan. Estamos a 90 días. Y yo creo que ha estado ausente de la discusión pública también. ¿Le adjudicas el mismo peso de importancia a Luma que tenía de cara a la primaria, de cara a la elección general también? ¿O crees que ha disminuido ese issue como peso grande? Yo creo que para el electorado va a seguir siendo un issue importante porque todos los días vemos los problemas. Tú estabas hablando esta mañana ahorita de la cantidad de personas sin luz. Y yo creo que para el elector va a ser importante y conocer también cuáles son las propuestas de los candidatos. Pero para el elector sí es importante, pero siento que para algunos de los candidatos, y ese es el caso de lo que yo pienso de Jennifer, por ejemplo, ha caído como que no tiene la misma importancia que tuvo en la campaña de la primaria. Vamos a ver qué pasa de aquí a las elecciones. Pero como que hubo un momento, bueno, su campaña comenzó, su video de lanzamiento de campaña era un ataque a que Pierluisi no lo estaba haciendo bien y había que bregar con Luma y luego no ha pasado más nada. En términos de Luma, Jesús Manuel Ortiz, ahí mismo donde tú estás, me planteó, y ya lo había planteado públicamente, que antes, previo a la primaria, que a Luma lo que había era que fiscalizarlo, que no había que eliminar el contrato. Sin embargo, una vez pasó la primaria, recompuso su posición y dijo que no, que hay que eliminarlo, y planteó distintas alternativas de cómo debería hacerse. Yo le pregunté, porque estuvo conmigo luego de la primaria, porque el cambio de posición, porque Zaragoza pensaba igual antes de la primaria. Dijo, bueno, lo que pasa es que con lo del transformador fue la gota que colmó la copa y qué sé yo ni qué. Yo estoy bajo la impresión que la realidad es que vio lo que le pasó a Pierluisi y dijo, me van a hacer lo mismo a mí si yo digo que hay que dejar a Luma. ¿Cuál tú crees debe ser la postura de la alianza como tal, tanto el PIB como, digo, si eso es posible, que tengan una misma postura con relación a Luma? Primero, rapidito, en cuanto a lo del PPD, yo creo que ese cambio de postura es un poco de reacción y de desespero, porque luego de la primaria, pues entonces ahora ven que las fichas no están como antes, ya esto no son dos partidos nada más compitiendo, entonces el PPD es evidente que está relegado. Es más, Sabrado llega hasta cuarto, porque el proyecto de unidad está bastante organizado. No, me digas tú eso, chico, no digas eso, que temprano por la mañana y hay gente que se está levantando ahora. Pues han tenido que reformular su discurso y el cambia y cambia, porque también hay que reconocer que el PPD ha sido parte del problema, ellos endosaron esto, apoyaron las políticas de la privatización y de darle paso a Luma. Pero en cuanto a las propuestas, la propuesta, por ejemplo, que Dalmau ha presentado incluye el recuperar Luma, pero no tanto como en el mismo modelo anterior, sino como con un tipo de organización sin fines de lucro del gobierno, pero es otro modelo, pero que ese servicio esencial permanezca en manos de Puerto Rico y no sea privatizado. Lo que pasa con la privatización, y no es que uno vaya a estar en contra de la privatización solo por estarlo. Pero en el caso particular de los servicios como lo que es Luma, cuando se privatiza en una entidad que solo está enfocada, y porque las corporaciones tienen que generar ingresos para sus accionistas, sí o sí. Sí, seguro. Pues entonces, si el fin último es generar los ingresos, el bienestar del pueblo nunca va a ser una prioridad, a menos que tú cambies esa fórmula. Y yo creo que por ahí va la línea con la propuesta de Dalmau y de la Alianza. Está la campaña de los Estados Unidos también presidencial, demócratas y republicanos, candidatos nuevos en el Partido Demócrata. ¿Algún efecto, alguna preferencia de la Alianza en cuanto a qué partido debe ganar allá para viabilizar lo que proponen? ¿O da igual quién gane porque lo que va a ocurrir aquí es irrespectivo de quién gane allá? Ciertamente, la política en Estados Unidos definitivamente tiene un impacto en Puerto Rico y eso es inevitable. Y es innegable, no importa tu ideología para el estatus en Puerto Rico. En Victoria Sedana, como es un espacio diverso, hay personas que pueden identificarse con republicanos como con demócratas, así que no hay una posición sobre eso institucional. Yo personalmente creo que el cambio ha sido bien interesante, yo digo que hasta... Divertido, la política en Estados Unidos en estos últimos meses con la salida de Biden y la entrada de Kamala, que te soy Néstor, yo al principio pensaba que Kamala no tenía muchas posibilidades, pero luego del anuncio ha habido una efervescencia, una... no sé, un resurgir del Partido Demócrata que va a hacer esta campaña bien interesante y creo que Trump ha estado como que echando patras, ya no quiere debatir con Kamala en lo que estaba pautado originalmente, yo creo que la acogida ha sido mejor de lo que se esperaba. Sin duda, sin duda. ¿Has tenido oportunidad de ver al nuevo candidato a la vicepresidencia? No mucho, vi unos pequeños clips así de noticias en las redes, no lo conocía anterior al anuncio. A mí me impresionó enormemente porque es un tipo bien sencillo de una facilidad de palabra enorme, es simpático, es agradable y creo que hace con ella un contraste tremendo. Decía, antes de que tú llegaras, de que veo a la gente en las actividades de Trump como con mucha fuerza y mucho vigor, pero con caras de agriado, qué sé yo, sin embargo, veo la actividad de Kamala y su candidato a vicepresidente y veo gente alegre, entusiasta, como es una cosa como de esperanza y yo soy republicano, digo, ahora vivo en una zona, yo le llamo que no se paga impuestos, como una zona libre porque no me siento, tú sabes, complicado, con otro país, bien, bien, pero bien, una zona franca, yo vivo en una zona franca, pero te invito a que examines eso que te digo a ver si coincide porque veo a aquellos bien bravos y para luchar pero a estos los veo bien entusiastas y con mucha experiencia. Yo te escuché y comparto esa descripción totalmente, yo creo que eso lo resumió bien claramente y yo creo que, mira, hasta están atacando a Kamala por su risa y todo, cuando, ¿por qué un político no puede estar riéndose y alegre? ¿Tiene que ser agriado? Sí, ¿cuál es la racionalidad? O sea, que a mí me pasaba eso, yo era bien agriado en política y la gente me votaba en contra por eso, digo, otros por otras cosas, pero cuando empecé este programa las cosas cambiaron, pero ya no vuelvo a correr. Mira, tenemos que ir a una pausa y voy a... Paul Vindy Valentín de el Movimiento Victoria Ciudadana. Paul Vindy, hay un tema que es demasiado importante y procuro que cada líder que venga aquí pues me hable un poco de eso. Estamos hablando de las personas de la tercera edad. Se cayeron las tasas de natalidad. Cada vez habemos más personas como yo de mayor edad, algunos con mayores posibilidades que otros económicas o de ayuda por parte de familiares. Tiene que haber por parte de todos los partidos programas específicos, no generalidades de cómo atendemos esto. En la década del 90, como he dicho anteriormente, cuando yo era legislador, era echar cancha y hacer escuelas, que era muy típico de los años 60, 70, 80, cuando la población seguía subiendo y el problema era que había mucha gente en una isla de 100 por 35. O en islas, porque somos un archipiélago. Hoy es al revés, que cada vez somos menos, mueren más personas que las que nacen y las personas duran más gracias a la medicina, personas con 90, 95, 100 años. ¿Qué cosas? ¿Hacia dónde debemos encaminar los recursos? La persona mayor de hoy no es la misma persona de cuando yo me criaba esperando la muerte en un sillón así. Son personas hábiles que tienen incluso capacidad para generar recursos, pero necesitan ayudas económicas, medicamentos. No es lo mismo enfermarse un ancianito en Río Piedra que en un campo dutuado. ¿A dónde debemos ir? Mira, yo creo que, ok, el asunto con los adultos mayores, que esto es un tema que me toca de cerca, para mí es bien importante, no solo por mis padres, mi abuelita murió con Alzheimer y tú pasamos muchos problemas para poder identificar las soluciones o servicios. Yo creo que el asunto de las personas de la edad avanzada tiene que ser atendido en multifactorial porque hay el asunto de la salud, de la vivienda asequible, hay muchas personas mayores que no tienen vivienda o que están pasando por situaciones que tienen que ver con vivienda. Así que esos son asuntos que cualquier candidato tiene que presentar propuestas en esa dirección en lo que tiene que ver particularmente lo que hablo de salud, los servicios de salud, el acceso a los servicios de salud y lo que da la vivienda. Hay otros problemas que también yo creo que son más abarcadores y no he visto, no sé si hay, no he visto propuestas sobre esto, pero para mí yo creo que es importante también la transportación y yo que vengo de Manatí, por ejemplo, muchos de estas personas mayores necesitan llegar a sus citas médicas o poder, a veces las citas médicas de alguien en Manatí, por ejemplo, tiene que venir a San Juan, ya no hay carros públicos, ya no hay ese tipo de transporte, dependen de familiares o de servicios pagando. Hay que pensar en cómo el transporte colectivo y un modelo de transporte público que pueda atender a esa población que de otra forma no tiene forma de transportarse y mencionas también hay adultos mayores que tienen ganas de trabajar y de aportar, hay gente que trabaja, hay adultos mayores que tienen muchos conocimientos que pueden aportar. Así que pueden suplementarse sus ingresos. Exacto, y contribuir también a la sociedad de alguna forma y además tampoco se van a quedar en su casa sin hacer nada. Y para eso yo creo que también ahí es bien importante el rol de los municipios porque están en contacto directo con la ciudadanía. Me lo decía el alcalde de Villalba ayer, me decía Leo, yo tengo un sistema para llevar las personas a sus citas médicas, no solamente en Villalba, los tengo que llevar a pueblos limítrofes donde están sus médicos y especialistas. La comida que le llevan a cientos de personas que de otra manera no tendrían alimento. Exacto. O sea, es un problema bien, bien serio. Y el otro factor aparte de los municipios que yo creo que es bien importante y a veces pasa no le dan la importancia que amerita son las organizaciones sin fines de lucro, el tercer sector. A veces estas organizaciones llegan a la gente y ofrecen unos servicios directos a las personas, a la población de adultos mayores que muchas otras personas que ni el municipio ni el gobierno pueden atender. Y de manera más económica. Así que, y a veces no estamos hablando cuando hablamos de tercer sector no es para que se le dé más dinero ni nada de eso. A veces es cuestión de facilitar, hacerles el trabajo más fácil y convertirse en aliados para ayudar a que estas organizaciones puedan llegar a más personas y ofrecer su servicio. ¿Qué esperas en lo que resta de 90 días de campaña? ¿Cuál es la base de, ya tú tuviste una experiencia en el 2020, un tanto atípica, ¿verdad? Con pandemia y toda la cosa. Pero en términos generales, ¿qué esperas en estos próximos 90 días? Esto se acabó ya. Sí, me preocupa. Espero, de las campañas, quisiera ver propuestas. Mira, aunque uno, yo soy de la Alianza y sé los candidatos más o menos por los que voy a votar, pero como quiera yo quiero conocer qué proponen, no sólo de los candidatos de la Alianza, sino de otros partidos. Ya de la gente de la institución y del partido al cual tú perteneces y de todos los partidos. Empiezas reclamándole al tuyo para ir a los demás. Exacto. Porque es importante que conozcamos las propuestas de todos los candidatos. Entonces, eso es en las campañas. Me preocupa en el proceso electoral. La Comisión Estatal de Elecciones dice que todo está en orden, que ya apenas antiel aprobaron unas últimas cositas que faltaban y van a continuar trabajando con los reglamentos. Me preocupa que se repita lo que pasó en el 2020, lo que pasó en las primarias. Ahora va a haber un simulacro creo que para octubre y no creo, no veo que haya una estructura que estén organizados ni los comisionados electorales. Hay que ver cómo está la estructura educativa de cómo se va a enseñar a la gente a votar. Son cinco papeletas. Así que hay muchas cosas electorales que todavía están como que inciertas y me preocupa que vaya a haber un revolución. En cuanto a un poco adelantado, este Orvin, que se plantea que debe ser certificado o no, el comisionado del PNP dice que no debe ser certificado, pero los otros dicen que debe ser certificado. ¿Cuál es tu posición? Yo creo que ahí la presidenta adjudicó, a mi entender correctamente, debe ser certificado en lo que dice la ley y por lo menos con todas las fallas que tiene el sistema del voto adelantado, el hecho de que sea por correo certificado por lo menos crea un tracto y una garantía de por dónde fue la papeleta y si fue recibida o no. si fuera por correo regular iba a ser, si tuviéramos un sistema bien confiable, pues a lo mejor funcionaba, pero como sabemos que no es confiable, el correo en Puerto Rico es pésimo también por la naturaleza de las direcciones en Puerto Rico, así que yo creo que lo correcto era que se respetara lo que dice el código y que se quedara certificado. Hay gente que me dice que la ley no requiere que sea certificado y ahí tengo dudas. La ley de los cabilderos y del plebiscito dice que puede ser regular. El código electoral dice que es certificado. El argumento del comisionado del PNP era que como en la ley del plebiscito dice que es regular y en la papeleta del plebiscito está entre todas pues que fuera regular. La presidenta dijo mira, el código dice que es certificado pues entonces todas deben ser certificadas. Mira, aquí está el monedito salúdate a ella, Orvin. Orvin, siempre un placer tenerte aquí con nosotros que vengan más a menudo eso me toca a mí invitarlos chicos seguro que sí tremendo que le encanta tu análisis y la manera respetuosa que te conduce en el debate público. Una pena que no estés en la papeleta hombre, una pena que no estés en la papeleta pero vamos a ver si el próximo ciclo electoral te meten ahí en la papeleta esa y si a ti te interesa ¿verdad? Porque vamos a ver. Así que siempre agradecido Orvin. Un gusto como siempre estar aquí contigo saludos y nos veremos en la próxima. Bueno mis amigos no se los pierdan que ya mismo viene el monito viene con su análisis a las siete venimos rápido no se vaya a nada siempre la súplica si usted todavía no me quiere quédame que soy bueno mire bizcochito adictivo a una mente y si ya me quiere quédame más vamos a seguirnos queriendo por ahí por abajo mire que está el monito el monito de Santurce el gran querido monito de Santurce mire todo el mundo lo quiere todo el mundo lo quiere digo no necesariamente todo lo que dice pero por lo menos a él lo quiere a mí no a mí digo a Leo Díaz nadie lo quiere pero a Leito chacho con Leito se pasa bien tírale papito tírale tírale a él que se trabaja ah oh ahí terminó en el tribunal pero cómo es eso ah yo se lo explico oye tú sabes de derecho condenado ah ah también en la campaña ah yo explico eso ahora papá zúmbale ahí zúmbale ahí como general tremendo monito oye monito sabe de derecho tiene un doctorado ahí en derecho honoris causa él no fue a la escuela a la autodidacta él es tremendo estudia muchísimo allá en el árbol donde él vive y se disfruta mucho todo lo que ve y todo lo que escucha le encanta le encanta la política este monito y me explica que el candidato a comisionado residente por el PNP William Villafañe ayer radicó un recurso en el tribunal como amigo de la corte para intervenir en el pleito que radicó el partido independentista cuestionando la constitucionalidad de la consulta plebiscitaria para este próximo 5 de noviembre ¿de qué se trata esto? de una persona que va al tribunal y dice aquí hay un pleito del cual yo no soy parte pero quiero ser amigo de la corte ¿qué rayo es eso? bueno que me permitan intervenir para argumentar sobre el mismo sobre una de las partes de las argumentaciones que están allí y William Villafañe que dicho sea de paso este próximo viernes va a estar con nosotros a las 7 y media de la mañana y nos dará más detalles lo que está diciendo y argumentando básicamente sin entrar en muchas cosas de derechos es que esa consulta es válida que está conforme a la constitución y a las leyes de Puerto Rico y que por lo tanto el tribunal no debe invalidarlo como pretende el partido independentista que se invalide el proceso ese es el aspecto legal que tendrá en su momento el tribunal supremo que atender que resolver si esta consulta cumple con todos los parámetros legales porque otra vez nosotros no vivimos en Venezuela en Venezuela decide qué se hace cómo se hace y el que no quiera lo mete en preso Nicolás Maduro en nuestro sistema no lo decide el gobernador o la asamblea legislativa cuando hay controversias vamos a los tribunales y en unos tribunales que se suceden en escalera para darles un ejemplo sencillo es el tribunal supremo el que determina quién tiene la razón puede ser que al final de ese proceso no estemos de acuerdo con la determinación pero la acatamos la respetamos esas son las reglas básicas de nuestro sistema democrático que no se respetan ni en Nicaragua ni en Cuba ni en Venezuela ni en Rusia en Rusia los matan allí como está haciendo Nicolás Maduro que está encarcelando a la oposición vi videos ayer tarde y hoy temprano en la mañana increíble pues porque está el beneficio de las redes sociales y de grabar ya no es como antes de noticias y en Cuba metieron presos a tales personas y uno no tenía idea ni quiénes eran ni cómo los metieron presos porque no había testimonio no se podía perpetuar en ningún mecanismo hoy no hoy hay la manera de grabar audio y video y usted ve cómo pasó quién lo hizo y a qué hora ocurrió y en Venezuela pues están metiendo presos a todo el que se opone al sistema y todavía hay sectores en Puerto Rico que se resisten a decir que eso es una dictadura y el monito me plantea que es bien importante esto porque este asunto de este pleito no se ha discutido mucho por alguna razón que yo desconozco no se le ha dado la atención que debería ni la discusión pública sobre cuáles son los elementos que el partido independentista cuestiona en este recurso en el tribunal para tratar de invalidarlo ese es el aspecto jurídico legal que William Villafañez pues tendrá la oportunidad en este programa como en otros tantos de explicar cuál es el alcance de lo que él pretende porque él ha estudiado el punto ¿verdad? él no puede llegar como amigo de la corte y decir que quiere ser amigo de los jueces tiene que estudiar jurídicamente planteamientos y hacer planteamientos de derechos legales al tribunal no políticos planteamientos legales yo voy a ir ahora al planteamiento político ¿por qué el partido independentista se opone en una consulta? porque lo que lo que está en juego aquí más allá del aspecto legal es impedir que haya una consulta ¿por qué el partido independentista debería estar opuesto a que haya una consulta donde está claramente la independencia? no hace sentido ¿verdad? porque yo puedo entender al partido popular ahí no está Lela pues yo no voy a participar no es que lo favorezca pero entiendo el racional no estoy de acuerdo con el planteamiento pero entiendo el racional donde no hay manera de yo entenderlo es cuando si yo soy independentista y estoy convencido de que tengo fuerza política al punto que mi candidato a la gobernación Juan Dalmau se plantea la posibilidad de llegar segundo imagínese usted pues debo suponer que ese candidato debe tener la misma elocuencia y la misma proyección para tratar de procurar una enorme cantidad de votos hacia la independencia y empezar a enviar un mensaje aquí y allá de hacia donde se mueve Puerto Rico pero no es así y si no es así solamente puede haber una explicación desde mi punto de vista acuérdense que yo no sé mucho yo soy medio brutito desde mi punto de vista que Juan Dalmau sabe que ese voto enorme que él sacó en la elección tenía que ver con él y no tenía que ver con la independencia bien sencillo y entonces sería dramático que él aparezca con una cantidad de votos y la independencia aparezca líquida eso sería devastador para el partido independentista o para el movimiento independentista puertorriqueño por eso también es la elaboración que hace Juan Dalmau de que él es candidato a la gobernación pero que la independencia no llega con él al igual que la estadía no ha llegado con los candidatos estadistas en Puerto Rico es una manera de enviarte un poco de humo a ver si uno se queda así claro en la medida en que yo logre votos con ese discurso y si logro el poder político vamos a suponer que lo lograra vamos a suponer que esa tarde noche resulta que aunque por pocos votos Juan Dalmau supera a los demás candidatos a la gobernación y se queda todo el mundo como el sapo aplastado en las 65 infanterías que ha pasado aquí y nadie se lo puede explicar pero él es gobernador y el 2 de enero Juan Dalmau es gobernador aunque tiene una asamblea legislativa que no es de su partido porque ellos postulan gente que no van a salir pero él se convierte en gobernador algo así como Pedro Piel Luis y gobernador sin una asamblea legislativa claro en el caso de él con muchos menos legisladores pero no importa para los efectos de poder político es lo mismo ¿cuál es el mensaje que se enviria a los Estados Unidos? que por primera vez desde que Puerto Rico escoge gobernadores de manera democrática escoge a un candidato independentista ¿cuál es el mensaje que yo me llevo si soy Kamala Kamala o si soy Donald Trump que los puertorriqueños son nuestros amigos y vecinos pero no nos quieren allí ¿se acuerdan cuando un presidente dijo eso? y entonces las manecillas del reloj van a ir en posición contraria porque entonces Puerto Rico dio un paso distinto por eso es que venirme a mí con la gusanga de que yo soy candidato soy independentista pero no va a venir la independencia pues podrán coger de tontejo a otros pero a mí no me van a coger de tontejo porque de igual manera cuando se escoge por parte del pueblo puertorriqueño un candidato a la gobernación popular es claro evidente ilegítimo que ese nuevo gobernante plantea que hay que permanecer como estamos pero si en eso ¿qué creen? ¿cómo yo le voy a pedir a un gobernador estadolibrista que abogue por la estadidad? caramba no seamos ilusos de igual manera es razonable se le exige por parte del movimiento estadista y es legítimo a un gobernador estadista que promueva la estadidad o no digo no no seamos tonteos ¿verdad? y si vende leche no va a venderle este chocolate vende lo que vende y carga lo que carga así que no me venga nadie con el discurso de que creen algo pero no lo va a promover cuando llegue al gobierno y yo no tengo ningún problema con que la gente apoye lo que le dé la gana pero no traten de cogerme de tonteo porque es evidente que si Juan Dalmau llega a la gobernación y si llega por el voto del pueblo yo puedo estar en desacuerdo pero tengo que respetar eso pues yo no voy a coger un revólver para entrarle a tiro a quien si eso fue la determinación del pueblo no es que es bueno el pueblo y sabe mucho ah sí porque me he dado con esto tan pronto hay una gente que pierde es que el pueblo de Puerto Rico no sabe decidir y toda la cosa y yo le digo adiós y cuando tu candidato ganó la otra vez el pueblo sabía se puso bruto en cuatro años mire no me venga con esa gusanga a mí el pueblo siempre es sabio porque es lo que el pueblo quiere no lo que tú quieres lo que el pueblo decidió y las reglas son las reglas no me cambien las reglas de que cuando pierden está malo Pedro Pierluisi perdió la primaria pues perdió la primaria esas son las reglas y ganó Jennifer González Jesús Manuel ganó la del Partido Popular no Zaragoza así funciona la cosita y no me puede gustar puedo rabiar pero tengo que respetar esa voluntad si somos democráticos de verdad si somos otra cosa pues es otra cosa así que no me venga nadie de la alianza o del Partido Independentista decirme que vamos a escoger esta persona que es etéreo es etéreo y tiene una capacidad de desplegarse de su cuerpo y de su alma y una vez sale electo pues una cosa espuria una cosa ahí que uno no puede ni oler ni tocar ni ver y es como una cosa verdad divina y puede y puede maniobrar sin mover su ideología hombre no nos cojan de tontejo y si Jesús Manuel sale gobernador Jesús Manuel va a procurar que Lela siga para adelante y eso es legítimo si eso es lo que él cree y yo como estadista quiero exijo y procuro que si sale alguien estadista gobernador tiene que trabajar y luchar por la estadidad para qué rayos lo pusimos ahí seguro así funciona por eso es que Julio Muriente salió rabioso el otro día porque a Julio no le puede gustar mucho tampoco este discurso de que yo soy independentista pero la independencia va después ¿cómo? después que hemos luchado por décadas después que la masacre de Ponce después que maravilla después de las carpetas y después todo eso a rendirlo a cuenta de qué de los mártires y yo entiendo a Julio porque para entenderlo usted se tiene que poner los zapatos de un independentista no puede tratar de entenderlo desde un zapato estadolibrista o estadista son visiones de mundo distintas caramba para yo entender a alguien tengo que tratar no lo voy a lograr totalmente porque no entro en el cuerpo ni en la mente de nadie pero trato de ponerme sus zapatos cuál es su visión cuál es su visión de mundo cómo ve las cosas para tratar de entenderlo digo si es que queremos llegar a acuerdos entendidos a mirar el proceso político como corresponde ¿verdad? así que es natural que le caiga a todo el mundo a botellazo a Juan Dalmao porque sacó muchos votos si hubiese sacado poquitos votos nadie supiera ni dónde rayos está Juan Dalmao y dicho sea de paso como le dije a Orvin hace un ratito yo me tengo de preparar para este programa de lunes a viernes y bien el fin de semana ver cuántas noticias hay de cuántos foros hay de aquí y de fuera de aquí de los Estados Unidos e internacionales porque hay que estar pendiente a todo y yo soy bastante presentado ¿qué ocurre? cuando yo mido cuánta tensión mediática artículos de periódico noticias reportajes redes sociales Juan Dalmao está en el hit parade esa es la verdad lo lamento a los estadistas y tomé su telaga el tío culeco esa es la verdad está en el hit parade y todo el mundo discutiendo y prendo el televisor Juan Dalmao y prendo la radio Juan Dalmao y abro el periódico Juan Dalmao y abro las redes sociales Juan Dalmao y a botellazo con él bueno porque es una amenaza política yo no lo digo en el sentido malo es que tiene votos tiene tropas tiene tropas esa es la verdad y el hombre está buscando más tropas y tiene habilidad para expresarse si lo convence o no a usted eso es otra cosa yo puedo hablar en 20 gusangas aquí y no convencer a nadie ¿verdad? pero está ahí que su Manuel está ausente esa es la verdad no porque esté ausente porque no esté sino porque incluso esa conferencia de prensa que tuvo hace dos días donde reúne a sus alcaldes y los alcaldes avalan su propuesta sobre eliminar el contrato de Luma no tuvo la resonancia que yo creía que iba a tener salió pero no escuché a nadie discutiéndolo porque yo lo veo en el periódico y si nadie lo yo creo que yo lo discutí más que en el montón de foros porque tú haces una cosa como esa y debes tener una onda expansiva que te inviten a radio a televisión a discutir el asunto que la oposición te ataque diciendo que eso no es y toda la cosa pues su Manuel planteó que hay que eliminar el contrato de Luma y nadie le nadie le ha dado un aplauso ni un besito en el cuti yo pensaba que todo el pueblo de Puerto Rico iba detrás de él ay gracias a Dios finalmente alguien elimina a Luma y salimos de los males y va a llegar la luz al otro día para todo el mundo bien chévere y barata barata bien chévere nadie nadie en el caso de Jennifer ella adoptó la postura entiendo yo verdad no es que me lo haya dicho nadie entiendo yo porque es evidente que ella se ha ausentado de la discusión pero me parece sencilla la explicación si Jesús Manuel está ausente si la gente del PNP está atacando a Juan de Almado y los populares pues el campo de batalla está expuesto ahí yo no tengo por qué entrar a pelear ahí con nadie después de todo cuando usted se sube al ring por flojo que sea su oponente si le da donde le tiene que dar lo tumba si le da en las partes lo va a tumbar tan pronto no te proteja tan pronto le da en las partes va para el piso pues entonces usted en algún momento va a tener que entrar eso lo decide ella por supuesto porque esto es la naturaleza del proceso pero entra en una última etapa donde pueda tener condiciones controladas porque después de todo adquirió una fuerza adicional en su candidatura una vez gana la primaria y es normal eso ocurre siempre siempre que uno gana una primaria tiene una fuerza adicional le hubiese ocurrido a pie lo hice igual si hubiese ganado la primaria así es que se presenta y se proyecta o por lo menos la percepción es que ella tiene la elección gana obviamente no la tiene gana que hay que ganar todos los días cualquier cosa puede suceder Biden estaba muerto cambiaron a Biden era es que a Mara está en carrera digo no estoy diciendo que Jennifer no nos va a estar en la papeleta lo que estoy diciendo es que puede caer el meteorito que mató los dinosaurios y puede caer en cualquier momento y uno tiene que estar ojo a visor si porque esto hasta que no se cuente el último botito hasta que Vegabor le no cuente el último botito allí muchachos vamos muchachos para la marina a comer que Eddie López yo no sé que se yo que rayos a eso vamos para la marina pues cuando Vegabor le grite allá que ganamos pues ahí ganamos mientras ese grito no salga mi hermano la tendencia es clara y la tendencia era para otro lado verdad no sabemos tampoco podemos descartar de plano a Jesús Manuel por lo que ha ocurrido hasta ahora porque de momento puede otra vez mire ese candidato a la vicepresidenta de Kamala observenlo sumamente carismático con una capacidad de llegar a la gente de inmediato un tipo alegre contento no agriado como Trump y el otro pájaro este Vance que usted lo ve y si mire busque eso me di cuenta Orvin estuvo de acuerdo conmigo usted ve las actividades de Donald Trump y ve gente con fuerza pero con cara de rabia y agriado pero con mucha fuerza con mucha voluntad de pelear porque eso eso lo reconozco pero cuando mira las actividades de Kamala como la de ayer con su candidato a la vicepresidente usted ve gente alegre contenta con esperanza son dos fuerzas totalmente distintas cuál es la mayoritaria yo no sé eso lo va a decir la gente el 5 de noviembre yo estoy diciendo quién va a ganar les estoy diciendo características que a simple vista que puedo puedo identificar en los dos grupos y los dos grupos son gigantes los dos grupos son gigantes no es fácil decir una no va a ganar y el otro el otro no va a ganar mire mire moviéndome otro asunto resulta me topo con esta noticia hoy yo no sé cómo esto no se había discutido antes van a eliminar los pupitres de las escuelas pues yo no sabía eso que van a eliminar los pupitres de las escuelas van a ser mesas de ahora en adelante donde los estudiantes se sientan con otros estudiantes a trabajar me imagino yo que en grupo le van a donar los pupitres leo el periódico hoy a la República Dominicana y Haití ¿verdad? los que estén en buenas condiciones ¿qué representa esto en la educación? no sé debo suponer creo yo creo yo ya averiguaré activaré mi unidad averiguativa que tiene que ver con mayores destrezas o mayores herramientas para educar a los jóvenes porque no creo que sea un elemento de comodidad porque van a poner la sentadera de manera más cómoda digo siempre eso es bueno pero en términos educativos ¿cuál es el impacto de esto? porque ¿sabe cuánto he invertido ahí? 54 millones de billetes no son tres pesos 54 millones de billetes para ponerle mesa y silla a cuánto salón hay en Puerto Rico y quiero y ya averiguaré en el departamento de educación cuál fue el racional para ese cambio cuál es la expectativa que tiene cuál es el impacto de la educación en el aprovechamiento académico porque al final de cuentas eso es lo que buscamos o no aprovechamiento académico que dicho sea de paso se colgaron un montón de estudiantes y hay gente gritando pero todos los años se acuerdan una cantidad similar o sea no es que de momento ocurrió algo aquí que no había ocurrido ¿no? y créanme que cuando van a muchos de esos estudiantes es que en la casa sus padres les importa un pepino la educación de sus hijos y los envían allí y se aprenden bien y si no también claro habrán estudiantes con deficiencias que hay que atender y otras y otros problemas y situaciones pero muchos de esos porque yo recuerdo los que se colgaban cuando yo estudiaba hace 80 décadas atrás y muchos de ellos eran gente inteligente pero llegaban y entraban al salón de clase y a los padres les importaba un pepino si estudiaban y no iban ni siquiera a buscar sus notas porque si usted tiene a su hijo que está en una situación difícil usted busca como tiene ayuda escolar para que no para que no se cuelgue habrán unos que irremediablemente por distintas razones se van a colgar pero como es posible que si el estudiante está desde el día uno demostrando que no tienen facilidad en las destrezas usted no toma acción porque hay un montón de padres y madres porque hay que ser inclusivos que le importa un pepino la educación de sus hijos y son de los muchos que ya cuando llegan a la escuela intermedia son de sectores escolares en escuela intermedia todavía unos niños y niñas de sectores escolares así es que no me vengan porque otra vez vengo con el mismo discursito este asunto de que es la escuela es el maestro es el trabajador social es el alcalde es el gobernador es el policía es el juez siempre el culpable es otro por allá porque veo gente ay el departamento de educación no ha hecho lo que tiene que hacer y quien rayo me habla a mi de los padres irresponsables nadie quiere hablar de eso porque cuesta votos no le puedo decir a un padre irresponsable que es un irresponsable o a una madre porque me cuesta votos tengo que echarle la culpa a la secretaria de educación a los maestros mire hay maestros que hacen mil barbaridades para tratar de mantener los niños en el salón hacen grandes esfuerzos son creativos en el salón y aún así no le llegan los estudiantes algunos maestros van hasta las comunidades a ver que rayos le pasa al estudiante que no llega pero tiene allí un papá y una mamá irresponsable que no se hace cargo de su hijo quien le pone el cascabel al gato dígame quien rayo le pone el cascabel al gato ah no pero el culpable es el departamento de educación porque tiene tantos millones de pesos y no me educa a mi hijo como si el hijo fuera un salmón que lo meto en una lata y lo vendo en el colmado no 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 mire se revienta uno aquí porque no quieren ir a la raíz de los problemas y siempre haciendo la responsabilidad comunitaria es el juez es el fiscal es el trabajador social es el abogado es el policía es el ingeniero es la columna es la columna corta la columna corta es el problema mire podemos arreglar la larga la corta la mediana y si los padres son unos irresponsables tenemos niños con las deficiencias que tenemos pero quien habla de esto en que programa se habla de esto ahora usted va a ver programas de radio y televisión ay el departamento de educación no educó a los nenes no educó a los nenes no se atreven a hablar y a poner la responsabilidad al primero que la tiene si mi hijo agrede a una mujer él es el problema y de sus padres que él mi esposa y yo que no hicimos lo que teníamos que hacer esa es la verdad si mi hijo roba el primer culpable es él y nosotros ya es mayor edad y nosotros que no hicimos lo que teníamos que hacer no es ni el fiscal ni el juez ni el alcalde ni el gobernador ni el departamento de educación que no hizo lo que tenía que hacer el departamento de la familia que no tenía un trabajador social en el cuarto donde él dormía sino mire estoy hoy que me quemo yo mismo en el cañaveral y como si faltara poco usted sabe quien viene ahora ahora si que se revienta este salón aquí donde yo estoy viene Rosana Soto Aguilú la abogada motorizada que no tiene pelo en la lengua que ha salido en esa primaria mire gastó menos nada no gastó dinero y salió ahí a todo venderle en esa primaria y va para ese senado mi hermano que se la pela le va a pegar el fuego ese Capitolio ahí porque no come cuento no come y está paga está como yo que está paga la abogada motorizada viene conmigo ahora a hacer análisis político aquí de lo que hay que hacer sí porque si lo que se quiere la gente es estar en posiciones electivas para decir que son estos que son honorables y que alguien cuando despide el duelo diga que sin él el mundo deja de dar vueltas sobre su propio eje no es para eso todas esas posiciones duran poquitito pueden durar 4, 8, 12 pero se acaban en algún momento se acaban y como yo estoy clarito mire yo fui a la ley latura y aprendí a hablar mono acabé hablando mono acabé yo a los 61 años yo hablo mono imagínese usted en mi vida pensé yo que después de estudiar abogado y toda la cosa acabé hablando mono imagínese usted así es la vida uno empieza por un lado y sabe que acaba por otro pero sabe que no sabemos por donde vamos a acabar por eso es que usted escucha este programa porque hay análisis político y nos vacilamos también las cosas porque hasta un porche si usted lo mantiene en alta rompe la tapa el bloque usted tiene que tomar la vida como corresponde hay muchos problemas pero le vamos a meter mano y los vamos a resolver porque no hay que cogerle miedo al bultito o al saco a lo que usted lleve usted decide con lo que va pero mire ahora viene Roxana Soto Aguiló mire la abogada motorizada a motorizada en guagua a pie a caballo en lo que sea pero va a llegar al senado de puerto rico no se lo puede perder mire leíto día y el monito haciendo análisis llévate la chero la licencia Roxana Soto Aguiló candidata al senado por acumulación por el partido nuevo progresista Roxana recuerda que el agua de coco es refrescante pocas calorías y bendice así que bendición para todo el mundo feliz yo no conocía todas esas propiedades para que tú lo sepas es hasta medicinal y lo bueno que es combinar el agua de coco también mira estate quieta que aquí está chero que rápido le mete mira le mete un brebaje alucinante a eso y mira eso es para el viernes eso es para el viernes eso es para el viernes tiene la botonita en honor en honor mira Roxana me dan la noticia de que finalmente en el PNP se adjudicaron los pueblos donde acumulan los candidatos por acumulación y ya tú tienes los tuyos eso es correcto dame la lista de entrada estoy en 17 municipios antes que arranque antes que arranque lo que Roxana nos va a decir ahora es los lugares donde cuando usted reciba la papeleta ella es el primer nombre que aparece para los senadores por acumulación eso quiere decir que cuando usted vota debajo de la insignia de La Palma obviamente ella es la que acumula ese voto usted le está dando el voto a ella ¿qué lugares son? empezamos con el precinto 2 de San Juan tenemos Toa Baja tenemos Dorado Vega Baja tenemos Comerillo San Sebastián Hormiguero Cabo Rojo Guayanilla Ponce precinto 60 tengo Arroyo Corozal tengo Culebra Tengo Río Grande y tengo Gurado y a rayos fuiste por ahí para abajo toda la cosa ¿te sientes cómoda? ¿te sientes tranquila con los pueblos que te asignaron? sí primero quiero mandarle un saludo a todos los changos de Naranjito porque me toca Naranjito y ese es el pueblo que vio nacer a mi padre el pueblo que le dio la oportunidad a mi papá de tener sus primeros pares de zapatos yo tengo pueblos de la costa de la llanura yo soy de Tua Baja mis papás llevan 55 años saludos a Doña Mirna de nosotros que están viendo Nación Z en este momento llevan 55 años allí allí voy a guerrilla contra el hijo del alcalde de Tua Baja Betito Márquez Jr que le está aspirando también para senador por acumulación así que le voy a dar la batalla a Movimiento Victoria Ciudadana en Tua Baja le voy a dar la batalla al Partido Popular en el precinto 60 de Ponce le voy a dar la batalla a Proyecto Dignidad en el municipio de San Sebastián así que estoy más que bien hay trabajo y lo que hay es guerra buena de ideas propuestas y sobre todo que estoy en la serranía en la llanura en las costas campo y ciudad para los pobres y los humildes de este país así que yo estoy feliz y ready ¿y llevas agua de coco por ahí para abajo? para todo el mundo hay agua de coco mira Roxana en primer lugar ese resultado de la primaria ¿tú invertiste algún centavo en esa campaña? fue bien mínimo fue bien mínimo porque yo yo te veía en las redes en lo que tú siempre has hecho en tus mensajes directos a los ciudadanos pero yo decía wow la cantidad de votos que saca Roxana sin estar con anuncios si yo saqué sobre 148.493 votos pero realmente yo no invertí dinero en poner cartelones alrededor de Puerto Rico por dos razones primero porque tenemos una práctica de vandalismo ante la intolerancia de la diversidad de partidos políticos o candidatos y a mí no me gusta invertir para que se dañe porque eso a mí nadie me lo compensa y segundo porque yo entendía que era más importante llevarle mensajes a la gente de lo que yo quería hacer y yo lo que hice fue explotar mis redes y me dio resultados y se lo dije a todo el mundo y lo dije en canales de televisión yo soy una mujer trabajadora de clase obrera clase media yo no tengo dinero y muchísimo menos tenía miles de dólares para invertir en propaganda material pero yo soy una mujer sumamente multimillonaria en ideas e intelectual y eso es lo que la gente necesita eso es eso es mira Roxana quedan 90 días en esta campaña que te propones hacer obviamente donde acumulas también en las redes no solamente en las redes a mí me tocó en el sorteo tener de pareja a Pichito Rezamora porque nos pusieron un candidato de representante por acumulación con un senador donde quiera que tú acumulas Pichito Rezamora todos los pueblos que tú dijiste son los mismos de Pichito eso es correcto y de igual forma también ya yo toqué base con él para que podamos hacer un ejercicio concertado de planificación de visitas a los municipios pero de igual forma también además de tocar base con los presidentes de comité o con los alcaldes incumbentes los líderes de comunidad estoy mandando los mensajes también a todos los líderes de barrio todos los movilizadores yo voy a explotar mis redes para hablar de los problemas esenciales de esos municipios para que ellos vean que yo soy muy responsiva y es problemáticas y alternativas aún yo no teniendo todavía la juramentación eventualmente el alcalde de Villalba me mencionaba ayer que ya ellos saben dónde van a acumular eventualmente tú te enterarás de qué candidatos por acumulación del Partido Popular acumulan en los pueblos donde tú estás que son tus contrincantes por lo menos del Partido Popular también habrán del Partido Independentista y del Proyecto Dignidad lo que pasa es que ellos no lo han anunciado todavía pero tienes razón el Partido Popular Democrático tiene cuatro candidatos nada más por acumulación así que lo único que necesito saber es quién está dispuesto a debatir conmigo con el que sea de Proyecto Dignidad Movimiento de Historia Ciudadana we are ready baby oye me das una idea ahora de provocar debates y en este foro lo podemos hacer con candidatos por acumulación de distintos partidos que vale la pena de hecho no se hace nunca se concentran en las alcaldías en la gobernación y en comisionados pero los candidatos por acumulación que son importantísimos porque acumulan en todo Puerto Rico distinto al candidato de distrito que es una zona mucho más pequeña así que lo pongo en agenda me acabas de dar una idea me alegra mucho entonces poder aportar al grano de Nación Z y sé que hay muchos buenos amigos en los distintos partidos que estarían disponibles para exponer sus ideas y ponemos el tema y toda la cosa mira en términos ¿tú eres demócrata o republicana? ninguna de las dos yo soy independiente me parece que de las raíces de la filosofía republicana hay cosas buenas que yo puedo interceptar o detectar y igualmente en los demócratas y también quiero decirte que ninguno de los dos candidatos a la presidencia en este momento o a la vicepresidencia de los Estados Unidos ni tan siquiera me mueve un ápice ninguno ninguno de los dos para yo decir soy demócrata o soy republicana no me inspira no me inspira me parece que ni siquiera Kamala y el nuevo candidato no bien gracias ni Trump tampoco no bien gracias ellos podrán ser quizás buenos funcionarios es lo que hacen pero no inspiran y para tú ser líder que saque a la gente a votar tienes que inspirar y a mí ninguno de los cuatro me inspira ¿qué te parece el recurso que radicó el partido independentista para tratar de anular la posibilidad de un plebiscito ahora el 5 de noviembre ¿le ves posibilidades o no le ves posibilidades? no solamente eso me parece que es un recurso tardío no le veo posibilidades me parece que realmente como ellos no tienen la capacidad de poder articular una defensa adecuada de por qué el pueblo no se debe manifestar en las urnas sobre su destino político final aunque sea para seguir agendando y avanzando en la agenda de que nosotros somos una colonia y queremos descolonización boicotear de esa manera me parece que realmente lo que muestra es inmadurez política lo que muestra es falta de dirección partidista y sobre todo temor de que nosotros los estadistas vamos a barrer nuevamente así que no le ves oportunidad bien gracias y me alegro que William Villafaña nuestro próximo comisionado residente haya tenido la oportunidad de erradicar una solicitud con los amigos de la curie para los efectos de oponerse a ello pero es que ya hemos tenido plebiscitos anteriormente cuál es la inconstitucionalidad cuál es la ilegalidad de que no podamos celebrar un plebiscito criollo para dar un mandato como nosotros queremos en las urnas que es democracia y estadidad de hecho el viernes vamos a tener a William Villafaña aquí para que nos explique el alcance jurídico de su recurso y cuáles son los argumentos que elabora en términos de Luma que ciertamente ha sido un issue durante todo el cuatrenio y un balón político para todo el mundo y de cara a la primaria fue medular a mi juicio en términos de los resultados también yo lo entiendo así porque yo estaba con Pedro Pierluisi yo lo entiendo así pero más allá de eso ya vamos a hacer la elección general eso es correcto el partido popular y su candidato a la gobernación que me dijo públicamente y me lo reiteró aquí en el programa de que lo que había era que mantener el contrato y supervisarlo luego cambió de postura luego de la primaria ahora plantea que hay que eliminar el contrato y plantea distintas alternativas de cómo hacerlo de quién sustituye a Luma si una entidad gubernamental que no es lo que había antes una entidad privada o un híbrido distintas alternativas Jennifer González había dicho en una ocasión que había que eliminarlo luego cambió de postura no sé si va a haber algún cambio por parte de ella después de la primaria pero indistintamente de lo que piensen los candidatos a nivel estatal cuál es tu postura qué debe ocurrir con Luma si algo bien yo tuve la oportunidad de leer el contrato de Luma yo lo tengo así que yo no te voy a hablar desde el espectro de desconocimiento aquí no se han aplicado las cláusulas ni el procedimiento mandatorio de mediación que obliga el contrato que es que tiene que haber un mediador que no puede ser abogado y tiene que ser un experto en materia energética para que se puedan iniciar los procesos de mediación contractual antes de entrar en un proceso de reclamo de resolución contractual cancelación de contrato o una reclamación judicial tienen que haber unas notificaciones escritas por parte de la APP y por parte de la autoridad de energía eléctrica hacia Luma indicando donde ellos tienen insatisfacción por el cumplimiento del contrato donde se ha incumplido y eso no lo han hecho Leo tú puedes ir a todos los medios de comunicación a decir que están insatisfechos con el servicio pero si eso tú no lo plasmas en una argumentación coherente por escrito con acuse de recibo tú no puedes documentar un expediente y debo suponer que ese experto que conoce tiene que documentarlo con datos científicos corroborables no es una argumentación genérica al 100% y no estamos hablando del negociado energético de Puerto Rico estamos hablando de un ente totalmente independiente eso no se ha realizado así que lo que estamos encontrando Leo a través de todos estos meses son controversias polarizantes de las expresiones que da la gente pero a la hora de la verdad no se está moviendo el cumplimiento del contrato para ponerlo en concreto Jesús Manuel Ortiz puede ganar la gobernación puede querer acabar el contrato pero tiene que seguir ese procedimiento y tiene que probarlo no son alegaciones genéricas políticas de que es que no nos gusta como él dice que con lo de transformador fue la gota que colmó la copa yo no puedo ir con ese argumento no lo que pasa es que Jesús Manuel le habla las gradas y realmente lo que muestra es desconocimiento de no haber leído el contrato la abogada motorizada si lo leyó y como abogado te estoy diciendo eso es lo que procede y antes de que se aplique la cláusula penal donde va a tener una millonada de pérdidas de erogación de fondos públicos es importante que se entre a mediación y es gratuito lo que mire acuérdese Partido Popular léele gratis así que vamos por encima lee el reglamento dice el anuncio tenemos que ir a una pausa pero luego gana Soto Aguilu mire la abogada motorizada candidata al Senado por acumulación por el partido nuevo progresista Venezuela Venezuela la onda expansiva de esa bomba llegó acá tiene sectores de izquierda contra la pared algunos no todos porque Julio Muriente dice que él favorece esa revolución y encima y que él no tiene problemas pero Juan del Maus se aleja de eso un poco pero se acerca toda la cosa tendrá algún impacto real más allá de la discusión pública o hay cosas que se discuten que al final no tienen ninguna consecuencia tendrá consecuencias políticas en términos electorales toda esta discusión el 5 de noviembre absolutamente absolutamente por la siguiente razón y esto yo lo he explicado en mis plataformas Juan del Maus cuando ha compartido con el presidente de Nicaragua Ortega y cuando ha compartido con Nicolás Maduro indistintamente de que sean foros internacionales si tú sonríes aplaudes vanagloreas la revolución bolivariana tú estás apoyando todas las posturas oficiales del gobierno aquí Dalmau presidente del partido independentista puertorriqueño y presidente de la alianza comunista del movimiento victoria ciudadana y el PIPE en Puerto Rico lo están tratando con manos de seda Leo en cuanto a lo que tiene que ver sobre su postura con lo que ha ocurrido de las elecciones de Venezuela y me explico él livianamente lo que dice es que él lo que se ha puesto es que no hay transparencia en el proceso de la publicación de las actas y yo lo que públicamente lo he emplazado a él y todavía no me ha querido responder es que él haga una conferencia de prensa flanqueado con la totalidad de la plancha de Movimiento Victoria Ciudadana y el PIPE indicando de que ellos se oponen a la violación de derechos humanos que se hicieron contra todos los electores que fueron acompañados por personas armadas a las urnas de los colegios electorales en Venezuela donde ese observador armado estaba verificando y lo digo mirando a la cámara y lo digo mirando a mis plataformas directamente que él estaba verificando por quién votaban su pena de darle un plomazo o secuestrarle a la familia que de igual forma también hubo colegios electorales que pasaron más de siete horas cercados con side-flon fence y con militares que no se les permitió a la gente votar que hubo personas que fueron a votar y una vez presentaban sus cédulas no los dejaban votar porque su cédula le era reportada al gobierno y si eran opositores del gobierno no les dejaban votar eso es lo que Puerto Rico le tiene que estar preguntando si es lo que favorece a favor de la revolución bolivariana a la alianza comunista que tenemos de Movimiento de Victoria Ciudadana y el PIB Leo no se ha hecho y la gente en Puerto Rico el 5 de noviembre si teme que se le traiga el comunismo por la cocina porque todo empieza con un discurso florido y romántico de que yo te quiero traer esta esperanza de que yo soy el cambio de que yo soy más light que yo no soy Venezuela que yo no soy Nicaragua que yo no soy Cuba sabes que en Cuba en Santa Clara la gente está comiendo carne de perro y carne de gato que sacrifican en las calles porque no hay carne en las bodegas Leo entonces a mí me vienen a decir todavía el partido independentista puertorriqueño que viva Chávez que viva Maduro que viva Noriega que viva Fidel que viva la revolución que viva Miguel mira no así no es como funciona Leo la gente tiene miedo número uno de alejarse de los principios básicos que es que se le respete la secretividad del voto la liberalidad de que tú vayas al colegio electoral que los colegios estén abiertos que la policía y la guardia y la guardia nacional de Puerto Rico no te persiga que tú no seas fustigado por perder tu empleo que no secuestren a tu familia eso es lo que tiene que estar respondiendo el PIB eso es lo que tiene que estar respondiendo la alianza de movimiento Victoria Ciudadana y no lo hacen eso es lo que hay que preguntar y la gente va a pasar factura porque tú no te me puedes blanquear o tú no te me puedes escudar a menos de 100 días de las elecciones para decir que tú no recuerdas de eso tú no quieres hablar y me vienes a hablar de las actas porque lo último que hicieron en el día de hoy fue que citaron a Edmundo al Tribunal Supremo de Venezuela que el Tribunal Supremo está constituido por tres miembros tres miembros chavistas para que de la misma prueba que entregó directamente Maduro sobre las actas a puertas cerradas con ellos vaya ahí Edmundo a presentar las del mira hazme el favor o sea no nos tomen el pelo de que no quieren respetar la separación de poderes que no quieren respetar la democracia del pueblo y sobre todo que no son comunistas porque lo son al 100% el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana son comunistas Leo los discursos tanto en Cuba como en Nicaragua y en Venezuela comenzaron en ese tono romántico y particularmente que había que sacar a todo eso que había que era malo y ellos eran todos buenos ya vimos como se convirtió en una dictadura Cuba Nicaragua y Venezuela así que estos discursos románticos donde todo lo malo está al otro lado y yo te voy a reivindicar en el universo y todo se va a resolver fue parte de lo que llevó a Venezuela en su origen pensando ah si vamos a dejar todo lo malo que ha ocurrido y este hombre es extraordinario 24 años han pasado y todavía no han podido sacar los pies del plato en un reconocimiento válido de un venezolano que lleva aquí 15 años y dice que es increíble que comparen a Venezuela con Puerto Rico porque en el tiempo que él ha vivido aquí se ha sucedido se ha cambiado el gobierno varias veces y en Venezuela eso nunca ha ocurrido y que no te meten preso por votar por un partido y que eso de que te secuestre un agente y que hablaba de una persona que lleva cuatro días desaparecido y nadie sabe dónde está preso y que aquí si la policía tiene que tener motivo fundado tú sabes dónde está preso tienes derecho a un abogado tienes derecho a que se te pague una fianza es inconcebible en Puerto Rico más puedes tener un piquete frente al cuartel en la celda donde te tienen en lo que te llevan al centro judicial también también o sea que esa comparable que hizo Juan es absurda y es una manera de tirar una cortina de humo en este asunto así que estás convencida y no se las podemos comprar Leo y estoy convencida de lo que vas a plantear no le podemos comprar el discurso disfrazado a Victoria Ciudadana ni tampoco al partido independentista puertorriqueño ni a la alianza comunista de que ellos son los democráticos que ellos son los defensores de la democracia y son lo mejor para Puerto Rico no lo son no lo son y el partido popular donde está hoy suavite él en la lavadora buscando como se pueden suavizar porque realmente ni espuma hacen ellos no pueden avivar la gente ni el espíritu en nada Leo pena me dan pena me dan ellos lo que tienen que hacer es moverse directamente a las filas del PNP porque acuérdate ellos quieren las dos banderas quieren la ciudadanía y quieren la ciudadanía americana así que miren no vengas al PNP tenemos que ir a una pausa y luego de la misma la recomendación de almuerzo con la licenciada Roxana Soto Aguilu quien se propone de inmediato rauda y veloz comunicarnos que se almuerza hoy de aperitivo va a ser una ensalada capriz seguro porque hoy la temperatura va a estar a más de 100 grados eso es para refrescarles primero el paladar una ensalada capriz y guanime con bacalao es lo que van a tener hoy de almuerzo eso es lo que hay ahí está mire la sacó del parque guanime con bacalao así es acuérdense yo soy el cuarto bate yo siempre lo he dicho no hay más nada que buscar no no eso es yo empiezo a comer guanime no sé cómo parar por eso te digo uno empieza con algo light y termina con lo agradable mire ahí Rosana un palo la gente comunicando que te quieren aquí a menudo así que vamos a traer este más a menudo que le encanta tu análisis directo y eso de suavitante quedó brutal dice el morito mire que da vuelta en la lavadora y no hace espuma que porquería ay mire que barbaridad mira estate quieto estate quieto que Rosana es brava mira Rosana la gente escribiéndome no paran aquí que te tengo que traer más a menudo pero que bueno claro que sí ya yo dije que sí no 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 pues olvídate de eso vamos a cuadrar para que tú estés aquí de tiempo en tiempo para tu análisis porque a la gente le están ahí a todos en él comunicándose mire amigo y ahora a las 8 continúa Eddie López y con Antony Maceira que ya usted sabe tiene 5 mil libras de depresión en la mandíbula tiene que cuidarse que si lo atrapa lo muerde y lo liquida como corresponde tiene que ser hasta mañana que